... Hola, ¿qué tal? A ver, ya estamos aquí. A ver, voy a hacer un spoiler, en plan Juego de Tronos, sobre la ponencia. Yo, como han dicho ellos, empecé estudiando arquitectura, fracasé, estrepitosamente. No en tantas cosas como ha dicho César, pero fracasé mucho más en arquitectura. Y ahora, cosas de la vida, soy director de una agencia de comunicación digital que tiene presencia en varios países, sobre todo en Panamá y en Valencia, por eso viajo tanto. Y además, paralelamente, desde hace muy poco tiempo, soy director de estrategia digital de una corporación política en Latinoamérica bastante importante. Como veis, nada absolutamente que tiene que ver con lo que he contado hasta ahora. Y es que el motivo por el que estoy hoy aquí me hace bastante gracia. Esta es nuestra oficina en Valencia. Y hace unos 4 o 5 meses, más o menos, Juan Mira, que es exalumno de esta universidad y es muy amigo mío y, además, fue colaborador de la empresa durante un tiempo, vino una mañana y me dijo, Miquel, tengo una súper buena noticia para ti. Y yo, bueno, ¿cuál es la buena noticia? No está mal, una buena noticia de vez en cuando. Y me dicen, no, pues he hablado con la gente de TEDx, de la Universidad de Navarra, y me han dicho que este año les encantaría que hablases para ellos porque tu historia encaja mucho con el tema de este año. Y yo, bueno, ¿y cuál es el tema de este año? Me dice, el camino inesperado. Entonces, por eso he hecho este spoiler al principio de la ponencia, para un poco que veáis que, sí, el motivo por el que estoy aquí tiene más o menos sentido. Pero para mí estar en un TEDx es bastante especial. Es decir, desde que yo vi esta ponencia hace unos 4 o 5 años, que mi amigo Salva Martínez me la enseñó, si la queréis buscar es la de Cameron Herald de Vancouver, del TEDx de Vancouver. Ese día pasaron dos cosas importantes en mi vida. Una fue que decidí ser un tío bastante parecido a este. Es decir, una persona que decide montar su propio negocio y decide trabajar para él mismo porque sus habilidades personales van ligadas exactamente a ese perfil de persona. Y otra cosa importante es que dije, tengo que hacer el esfuerzo en esta vida de tener algo tan valioso que contar, hacer algo tan valioso que alguien, aunque solamente sea una persona, Juan Mira o quien sea, piense que es digno de contar encima de un escenario de TEDx. Entonces, voy a contar mi historia de la manera más personal. No voy a ir únicamente a la parte profesional, ya que quiero de alguna manera transmitir, no con mis conocimientos, porque soy más joven que el resto de ponentes, pero sí con mi experiencia un poco todo lo que yo he vivido de todos los pequeños caminos inesperados que han pasado por mi vida. Este soy yo. El culete es mío, natural. No está operado. Pues bien, mi infancia fue un poco rara. Es decir, yo nací en Barcelona, nacimos, mucha gente nació. Yo nací en Barcelona, aunque toda mi familia y yo somos de La Lampurda, de Gerona. Entonces, a los pocos días de nacer, o el mismo día de nacer, fuimos hacia Gerona y los siguientes años fueron un poco trepidantes. Yo, a los pocos días de estar en Gerona, nos trasladamos a Madrid. De Madrid nos fuimos a Lanzarote, de Lanzarote nos mudamos a Vigo, de Vigo nos mudamos a Extremadura, de Extremadura nos fuimos a Gerona, de Gerona nos fuimos a Valencia, de Valencia volvimos a Gerona y de Gerona nos fuimos a Valencia. Y solo he llegado a 12 años. No he contado tampoco toda mi vida. Solamente he llegado hasta mis 12 años. Entonces, mis recuerdos desde mis 12 años hasta ahora son, o hasta hace relativamente poco, son súper, súper, súper felices. Aunque en esa foto esté serio, esos somos el núcleo familiar, mi padre, mi madre y yo, y aunque ahí salga serio, yo tengo unos recuerdos súper, súper, súper felices. Yo vivíamos en una casa con jardín y con perro y con piscina a 5 minutos del colegio. Me despertaba 5 minutos antes de clase, como no. Tenía un montón, tenía y tengo la suerte de tener muchísimos y muy buenos amigos que siempre me han acompañado. En la parte económica, damos una familia acomodada, no éramos millonarios, pero éramos una familia que nunca contábamos el dinero y teníamos todos los caprichos que queríamos. E incluso, una de mis pasiones, que era el rugby, hasta hace relativamente poco, yo he jugado durante 15 años a rugby a relativamente alto nivel. Incluso, en mis primeras años de competición, gané 3 campeonatos de España y 4 que participé. Es decir, todo salía bien. Éramos una familia que no pasaba nunca nada malo. Pero, obviamente, algo malo pasa. Es decir, siempre pasa algo malo. Más o menos cuando yo tenía, si no me equivoco, 15 años, una cosa así, mi padre le descubren un cáncer que un par de años después se reproduce de nuevo y está durante 2 o 3 años luchando contra el cáncer. Que precisamente fue en esta clínica, en la clínica universitaria de Navarra, donde le salvaron la vida. Motivo por el cual es todavía más especial que esté yo esta noche aquí contando esto. Pero es que se puso bien. Es decir, al cabo de 2 o 3 años estaba perfecto. Éramos una familia invencible. Era imposible completamente que nos pasase nada. Y bueno, acabó el colegio y si mi época en el colegio era feliz, mi época en la universidad fue todavía más feliz. Es decir, yo me tiré más tiempo sentado en ese coche que en las aulas. Los dos primeros años de universidad nos dedicamos a la buena vida. Yo era una universidad pública, me podía permitir estar un poco a la sopa boba y bueno, íbamos a clase lo justo, nos dedicábamos a salir, yo me dedicaba al rugby, yo me dedicaba a pasármelo bien toda mi vida. Es decir, al final, los dos primeros años fueron un poco voy a tantear y ya veo a ver cómo va esto de la arquitectura. Yo decidí estudiar arquitectura muy probablemente, de hecho, por seguir una vida tan acomodada, por seguir un camino tan acomodado y tan feliz en el que estaba viviendo. La arquitectura, ahora no, ahora es una muy mala decisión estudiar arquitectura salvo que tengas sea tu super vocación, pero entonces era un pasaje hacia el éxito, es decir, todos los arquitectos se ganaban muy bien la vida y tenían una vida muy cómoda. Incluso en mi tercer año de carrera yo tomo la decisión de, me salió una oportunidad de irme a jugar a un equipo de rugby a Italia que, para lo que tenía que, dejar mis estudios de lado y dejar muchas cosas de lado y obviamente necesitaba una familia que me apoyase. Se lo propongo a mi madre y a mi padre y obviamente para mi sorpresa es de, claro hijo, vete, vete a Florencia, no te preocupes, todo va a ir bien, yo te, vamos a pagar todo, tú vete allí, déjate los estudios, ya estudiarás, no te preocupes, es decir, todo sale perfecto, es decir, hasta este momento todo sale perfecto, pero cuando menos te lo esperas en un instante cambia tu vida y ese año iba a pasar algo que me iba a cambiar la vida completamente para siempre. ¿Qué pasa ese año? Pues bien, voy a ir un poco para después primero, cuando yo, en abril de ese mismo año, yo cumplo 21 años, yo cumplo años el 14 de abril, entonces vuelvo a Valencia aparte para hacerme una revisión de una operación de rodilla súper poco importante que me había tenido que hacer y vuelvo para ver a mi familia y amigos y a pasar unos días en Valencia. Entonces, después de hacer la super fiesta de cumpleaños que hicimos con mis amigos y demás, a la mañana siguiente con un poquito de resaca yo cojo y me voy a ver un partido de rugby de categorías inferiores para ver a la gente, a mis compañeros anteriores y demás. y cuando llego, estoy a punto de sentarme, todavía no me he sentado, todavía no he puesto el culo y me suena el teléfono y miro el teléfono y mamá móvil, yo, ¿qué es que es mamá móvil si acabo de estar con ella hace una hora y media? Dime mamá, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? Y con un hilillo de voz casi, casi, que casi no le podía oír, me dice, Miguel, ven al gimnasio, Miguel, por favor, corre, ven al gimnasio, corre. Y claro, este era el negocio de mi madre, era un gimnasio, mi madre era la directora de un gimnasio femenino del centro de Valencia y claro, como era un gimnasio femenino, yo estaba obsesionado en que algún día dos vándalos le iban a entrar, les iban a secuestrar, les iban a robar y iban a tener una serie de problemas. Entonces, yo con esa obsesión que tenía, cojo el coche, me pongo a 160 kilómetros por hora por el centro de la ciudad, que no sé cómo no maté a nadie, aparco ahí mismo en el paso de cebra y entro corriendo. Y doy gracias a Dios de verdad de que no había ningún operario de Iberdrola, ningún cartero, ningún pobre hombre que pasaba por ahí porque hubiera entrado con una patada voladora, pero gracias a Dios, no, entro, no hay nadie y oigo ruidos en el despacho de mi madre. Entro en el despacho de mi madre y me la encuentro sentada en el suelo llorando y una compañera suya trabaja, una empleada del gimnasio está consolándole y ya directamente le digo, vale, ¿y papá? O sea, ¿papá está vivo? ¿Está bien? ¿Qué ha pasado? Y me dice algo así como sí, sí, no sé, bueno, no sé, y yo, muy bien, ¿qué hago? Dice, llama a Carlos, que su amigo Carlos tiene toda la información. Llamo por teléfono a Carlos y me dicen, tu padre ha tenido un accidente, lo están llevando ahora mismo al hospital de la minifed de Sagundo que está exactamente entre Castellano y Valencia que es el trayecto en fin de semana por enseñar unas obras a un amigo suyo. Entonces, llegamos al hospital la minifed de Sagundo y cuando llegamos mi padre todavía no había llegado, la ambulancia no había llegado y al cabo de un ratito veo como una ambulancia está entrando como a 5 km por hora al parking del estudio. ¿Qué hace este señor? ¿Por qué no va más rápido? Bueno, pues después me enteré que las ambulancias que llevan potenciales enfermos medulares van despacito para no agravar la enfermedad. Entonces, bueno, no os hacéis una idea, bueno, muchos os la haréis, de cómo te puede llegar a cambiar la vida en un solo instante, de tener una vida perfecta, idílica, en la que solamente hacía que pasármelo bien con mis amigos y disfrutar de las cosas buenas de la vida, ni siquiera en los casi tres meses que pasamos en el ala de enfermos medulares del hospital de Valencia, de la fe de Valencia, ni siquiera en ese tiempo te da tiempo realmente a analizar cómo va a cambiar tu vida y cuántas cosas buenas que tenías no vas a tener. Porque no solamente estamos en el problema de la enfermedad de mi padre, yo personalmente había dejado todo por irme a jugar a rugby a Italia. Tengo que volver de golpe, en Valencia no tenía nada, no tenía estudios, no podía hacer casi nada por ayudar a mi familia, ni siquiera incluso podía jugar al rugby porque me acababan de operar la rodilla. Entonces, esos momentos con veintipocos años que te pasan estas cosas es seguramente de los peores momentos porque estás un poco descolocado, estás a camino entre ser un adolescente y ser un adulto y todavía no tienes del todo claro cuál tiene que ser tu papel en una circunstancia así. Entonces, yo el año siguiente, esto es un árbol triste, no sabía qué foto poner para plasmarla triste, es un árbol triste. Bueno, pues yo ese año lo recuerdo como un año duro, un año muy muy duro, lo que he dicho, no solamente por los problemas, sino un poco por la incertidumbre que teníamos y que sabía que iba a pasar. Probablemente nuestra familia de estar en una posición así, mirando hacia arriba además, íbamos a pasar de golpe a una situación más bien a esta altura y lo que es peor, mirando hacia abajo. Es decir, no teníamos mucha idea en la parte económica, en la parte sentimental y en la parte más íntima exactamente cómo iba a sostenerse la familia. Entonces, bueno, al cabo de unos meses de volver a casa, empezamos a, más o menos a estabilizarse todo, estabilizarse todo dentro de una mala posición, pero más o menos estable, yo empiezo a pensar en todo y empiezo a romper cosas, no jarrones, sino cosas de mi vida. Es decir, en solamente cuatro meses decido que no voy a jugar nunca más al rugby, rompo con mi chica entonces, que llevábamos casi dos años, me voy de casa, me independizo para irme de casa de mis padres y dejo la arquitectura para siempre. Es por lo que ahora estoy haciendo lo que hago. Entonces, al fin y al cabo, dejar el rugby es algo normal. Dejar un deporte de competición es más o menos normal porque o bien te pones gordo o bien te haces viejo o bien dejar de poder contabilizarlo y terminas dejándolo. Dejarlo con una chica, los amores de la juventud son preciosos, pero normalmente son los más comunes que terminen rompiéndose y aparezca otra persona. Incluso, salvo que seas un tío muy rarito, lo normal es que tarde o temprano te vayas de casa de tus padres. Pero dejar la arquitectura sí que es algo que ya no solamente por el hecho de dejar de estudiar, sino por el hecho de cambiar completamente tu camino en tu vida, tu futura vida profesional es algo que obviamente iba a afectarme bastante. Y es no afectarme negativamente, pero sí que iba a cambiar, iba a ser un camino bastante inesperado. Entonces, en todo ese mar de dudas que yo tenía, al cabo del tiempo, poco a poco voy ordenando mis ideas, voy decidiéndolo qué quiero hacer con mi vida y la única decisión que tomo positiva es yo quiero montar mi propia empresa. Fue más o menos cuando vi la charla que os he enseñado antes y demás. Entonces, hablo con varios amigos, hablo con Alberto Romero, mi mejor amigo, conseguimos convencernos mutuamente, montamos la empresa con el capital inicial mínimo y nos buscamos una, no es broma, estábamos en un prefabricado justamente aquí para tener nuestra primera oficina. Era cutre, pero teníamos buenas vistas. Y empezamos a montar la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Eso, justamente la empresa, ConnectU, fue mi escapatoria a todos los problemas y a más o menos a dejar todo lo que habíamos dejado atrás a olvidarlo. ¿Y yo qué hice? Pues yo trabajaba prácticamente todas las horas que estaba despierto. De hecho, tengo una, no sé si me voy a dar esa cuerda, tengo una anécdota en la que yo un día estoy desayunando, se viene a desayunar conmigo y me dice, oye, ¿te puedo decir una cosa? Y yo, dime, no te ofendas. Pero es que llevo observándote los últimos cuatro o cinco meses y todos los días absolutamente has ido a la oficina. Lunes a domingo, lunes a domingo, lunes a domingo, lunes a domingo, así durante cuatro meses. Ya, pues no me he dado cuenta. Me volví un poco un adicto al trabajo y claro, o eres muy burro o si trabajas tanto y trabajas con tanta pasión, al final la empresa termina yendo relativamente bien. Y la empresa empezó a ir bien, más bien de lo que se esperaba, sobre todo en un entorno en el que casi todas las empresas terminan fracasando los primeros años y demás y empieza a irnos relativamente bien. Hasta el punto en que el segundo año, hacia el segundo año, la empresa va bien, nos recomiendan que nos internacionalicemos y aterrizamos en Panamá, que son 8.400 kilómetros de la otra oficina y empezamos a trabajar duro en Panamá. Tenemos grandes clientes, empezamos a tener un volumen de negocio mucho mayor del esperado, ya dejamos de ser un poco una startup y empezamos a ser una empresa con relativo recorrido e incluso entramos en nueva tendencia de trabajar con una corporación política que al final se te da un volumen de negocio muy alejado de una empresa que tiene dos añitos de vida. Nada más. Entonces, especialmente en Panamá las cosas empiezan a ir bien y en 2014 yo noto que empieza a pasar algo. En 2014 el negocio empieza a funcionar mucho mejor de lo esperado, aunque paralelamente en mi familia la cosa, 2014 ha sido un año bastante duro. Las cosas empezaban a ir a raíz del accidente de mi padre, la enfermedad y todos los problemas económicos y demás, poco a poco la situación familiar iba bajando. A la vez más o menos que la situación empresarial o mi situación profesional va mejorando poco a poco. Cuando tú tienes una empresa los primeros años tú no nadas en la abundancia pero sí que estás fabricando algo que te está llevando a un camino y mi ilusión y mi esperanza era que la empresa en mi situación profesional me estuviera llevando a un punto en el que yo pudiera ayudar a la familia. Yo pudiera estar de alguna manera en el momento en que más falta me hacía mi familia yo pudiera ponerse toda la carne en asador y poder ayudar. Entonces hacia finales de 2014 nosotros empezamos a trabajar mucho en política y demás y el 22 de diciembre exactamente de hace dos meses una cosa así a mí me juntan tres o cuatro políticos así de Panamá y demás y me dicen mira Miguel hemos estado trabajando con vosotros durante todo este tiempo estamos muy contentos y incluso más allá de todo lo que estamos haciendo por tu empresa todo el trabajo que os estamos generando nos interesaría ofrecerte a ti a título personal un cargo dentro del partido como estratega digital y demás súper bien remunerado con esta comodidad cinco años de contrato etcétera de seguridad a mi familia entonces el mismo 22 de diciembre yo cojo un avión este si es el avión que cogí yo cojo un avión para volver a Valencia a pasar las navidades con la familia entonces yo nada más llegar cojo a mi madre llamo por teléfono y se lo cuento al principio un poco de dudas de bueno pero seguro tal guau que bien que buena noticia entonces yo tomo la decisión de no contárselo todavía a mi padre mi padre tenía un estado de salud un poco delicado digo mira no voy a contarle nada no sea que le den alegría dentro de dos meses me echen y esto ha sido un fastidio digo no voy a decirle nada voy a esperarme a que pasen por lo menos un par de meses yo iba a estar las navidades en Valencia y en enero iba a volver a Panamá a empezar el trabajo ¿qué pasa? las navidades han sido unas navidades bastante duras no os voy a engañar ya hace años que tenemos navidades no tan idílicas como las de los anuncios de Ferrer Reser y la verdad es que estas han sido especialmente duras para mi familia para mí y un poco para todo nuestro entorno ¿qué pasa? que yo sabía en el fondo que estas igual eran las últimas navidades tristes al menos la parcela de la seguridad económica de la tranquilidad de un poco de las expectativas de la familia se iban a solucionar en cuanto yo empezase ese nuevo trabajo porque estaba muy bien y estas iban a ser las últimas navidades tristes las pasamos como se puede y cuando pasan las navidades el 4 de enero no, el 5 de enero voy a despedirme de mi padre porque yo el día 5 o el día 6 cogía un vuelo a Madrid y el día 9 cogía un vuelo a Panamá para empezar el trabajo entonces el día 5 voy me va a ir a dar un poco para chucho le cuento empiezo a hablar con él y demás y al final como le veo para chucho digo va papá te lo tengo que contar quédate tranquilo este viaje que yo me voy que yo vuelvo en un mes voy a estar solamente un mes allí de momento quédate tranquilo que he conseguido este contrato he conseguido esto de verdad tengo ya pensado como lo vamos a hacer nos vamos a mudar vamos a organizar un poco nuestra vida y todo va a funcionar genial y él me mira y me echa bronca por otra cosa muy de los padres que por no decirte oye que bien enhorabuena pues no te dice nada pero yo sinceramente le miro a los ojos y veo realmente que él está contento que él está un poquito orgulloso y sobre todo que él está tranquilo entonces yo me voy super tranquilo a Madrid estoy unos días en Madrid y el día la parte difícil y el 8 de enero mi padre se acuesta y no se vuelve a despertar nunca más entonces justamente cuando la cosa mi camino inesperado me estaba llegando a un final super feliz cuando yo había depositado una serie de energía y una serie de entusiasmo en llegar a un punto en que yo podía aportar algo que hacía mucha falta mi padre fallece hace exactamente hoy 50 días entonces yo ya había escrito el guión de esta charla antes de que falleciera mi padre entonces se me ha complicado un poco sobre todo el final es decir mi final perfecto era contar mira chicos esto es un final inesperado que pim pam pam y llega el momento exacto y no os preocupéis que el camino inesperado va a llegar al momento clave no puedo contar eso porque no ha sido así ¿qué puedo decir? ¿os puedo decir que mi camino inesperado tiene un final infeliz o un final triste? no, tampoco yo creo que no simplemente como dice en mi título para mí un camino inesperado es un camino que no tiene final si no, no sería inesperado únicamente es que cuando os parece que está llegando al final te gira un poquito y eso es bastante complejo de entender entonces llevo bastantes días pensando pensando cuál era la mejor conclusión para esta charla porque como os digo llevo poquitos días haciendo el final y después de mucho pensar creo que ha sido esta mañana o anoche cuando he conseguido sacar una conclusión y poder escribirla y es de alguna manera algo así como un camino inesperado precisamente por ser inesperado nunca sabes si realmente se ha acabado por tanto la única posibilidad es que siempre estemos alerta y siempre estemos preparados para el cambio pues nada muchísimas gracias aplausos aplausos Gracias.